¡Saludos entusiastras del cosmos! ¿Alguna vez te has preguntado cuán inmenso es el universo? ¿Dónde comienza y dónde termina? Estas preguntas han intrigado a la humanidad durante siglos, y aunque no tenemos respuestas definitivas, la tecnología astronómica avanzada de hoy nos permite vislumbrar las dimensiones asombrosas del cosmos. En este vídeo, exploraremos algunas de las estructuras más colosales del universo, y te sorprenderá saber que gracias al legendario telescopio James Webb hemos descubierto algo que desafía nuestra comprensión, así que acompáñanos hasta el final de esta apasionante historia. Bienvenidos a Astrovisión. Si bien no tenemos certeza acerca del tamaño total del universo, algunos científicos sugieren la posibilidad de que existan infinitos universos, cada uno con sus propias leyes y características únicas. A pesar de esta incertidumbre, lo que sí sabemos es que nuestro universo alberga objetos de dimensiones colosales que desafían nuestra imaginación. Recientemente, la NASA, con la ayuda del renombrado telescopio espacial James Webb, ha hecho un descubrimiento que redefine nuestro entendimiento de lo inmenso. Para comprender la magnitud de los objetos en el universo, comencemos con nuestra propia luna. Con un diámetro de aproximadamente 3.474 kilómetros, nuestra luna parece pequeña en comparación con la Tierra, que tiene un diámetro de 12.742 kilómetros. Si comparamos la Tierra con el planeta más grande de nuestro sistema solar, Júpiter, que tiene un diámetro de aproximadamente 139.820 kilómetros, la Tierra parece insignificante. Pero Júpiter también es intrascendente cuando lo comparamos con HD 100.546 b, un planeta gigante que supera a Júpiter en tamaño 7 veces, con un diámetro de asombrosos 986.590 kilómetros. ¿Te imaginas cómo sería la Tierra junto a ese coloso cósmico? Sin embargo, incluso HD 100.546 b no se compara al tamaño de nuestro propio Sol, que tiene un diámetro de aproximadamente 1.400.000 kilómetros. Y si crees que nuestro Sol es impresionante, espera a ver la estrella más grande conocida, Stephenson 218, una hipergigante roja con un diámetro de alrededor de 2,9 miles de millones de kilómetros. Ante esta gigante estelar, nuestro Sol talidece en comparación. Pero la grandiosidad no se detiene aquí. Incluso Stephenson 218 es superada por el agujero negro más masivo de nuestro universo, Ton 618, un monstruo que cuenta con aproximadamente 66.000 millones de masas solares y un diámetro de 240.000 millones de kilómetros. Ahora, hablemos en términos de años luz, una medida cósmica que nos permite comprender distancias aún más asombrosas. El agujero negro más grande conocido se vuelve insignificante cuando lo comparamos con la nebulosa de la Tarántula, que abarca unos impresionantes 1862 años luz. Aunque esto parezca descomunal, falidece ante las dimensiones de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que se extiende por aproximadamente 105.700 años luz. Pero incluso nuestra galaxia es superada por IC 1101, una galaxia elíptica gigantesca cuyo diámetro es de 6 millones de años luz, un tamaño 50 veces superior al de la Vía Láctea y 20 millones de veces más masivo, convirtiéndola en la galaxia más grande de todo el universo conocido. No obstante, aún hay objetos más colosales en el cosmos que eclipsan junto a IC 1101. Permíteme presentarte al Gran Vacío de Eridanus, una región donde no existen galaxias ni ningún otro objeto conocido y abarca una increíble distancia de 6.000 millones de años luz. A pesar de la magnitud del Gran Vacío de Eridanus, este objeto se considera pequeño en comparación con la Gran Muralla Hércules Corona Boreal, que se extiende por unos impresionantes 10.000 millones de años luz, abarcando aproximadamente el 11% del universo observable. Aunque algunos objetos creen que esta es la estructura más grande conocida, hay quienes no pasan por alto al objeto más monstruoso del cosmos, la red cósmica universal. Si estás disfrutando de este fascinante vídeo y eres un apasionado aventurero espacial, suscríbete a nuestro canal ahora mismo y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones cósmicas. Uno de los logros más recientes del telescopio James Webb ha sido la detracción de una estructura verdaderamente monumental, que ahora consideramos la cosa más gigantesca de todo el universo. Este hallazgo ha dejado a la comunidad científica y a los entusiastas de la astronomía boquiabiertos. La cosa más gigantesca de todo el universo ha sido bautizada como la colosal red cósmica, una vasta estructura que se extiende por miles de millones de años luz en el espacio. Esta red está formada por galaxias, cúmulos de galaxias y materia oscura, y su escala es tan descomunal que resulta difícil de comprender. Para ponerlo en perspectiva, imaginemos viajar a través de esta red cósmica. A medida que nos alejamos de nuestra galaxia, la Vía Láctea, nos encontramos rodeados por miles de galaxias, cada una con sus propias estrellas y sistemas planetarios. Según los modelos de cosmología estándar, esta estructura comenzó a formarse poco después del Big Bang, ocasionando a su vez la formación de las primeras galaxias en los puntos donde los firmamentos se cruzaban. A excepción de los supercúmulos de galaxias o grandes grupos de materia, estos filamentos también contienen cantidades masivas de materia oscura fría y tenues nubes de gas frío, que a su vez generan más gravedad, causando que toda la materia restante del universo siga agrupándose o colapsando de esta forma. La magnitud de esta red cósmica es tan abrumadora que desafía nuestra capacidad de comprensión. Es como un inmenso tejido cósmico que conecta todo el universo observable. Cada galaxia, estrella y planeta en el universo está conectado en última instancia por las fuerzas gravitatorias y la expansión cósmica. La red cósmica universal abarca la totalidad del universo observable y ha sido recreada con la ayuda de la computación a partir de estudios científicos rigurosos. La imagen resultante es asombrosa, mostrando un patrón que se asemeja a una red neuronal, como la de nuestro cerebro. Esta semejanza plantea una pregunta intrigante. ¿Podría que el universo ser de alguna manera una entidad consciente? Investigadores de la Universidad de Bolonia han comparado la red neuronal del cerebro humano con la red cósmica de galaxias y han encontrado sorprendentes similitudes en su estructura. Más allá de las similitudes visuales, las redes neuronales y las galaxias comparten principios subyacentes. Ambas se organizan en filamentos, nodos y espacios vacíos, y la distribución de masa y energía sigue patrones similares. Aunque estas escalas son enormemente diferentes, con el cerebro humano siendo 27 órdenes de magnitud más pequeño que el universo observable, la complejidad y la autoorganización son sorprendentemente similares. Este hallazgo nos lleva a reflexionar sobre la interconexión de todas las cosas en el universo. Nuestras acciones, pequeñas o grandes, contribuyen al destino y la realidad que compartimos en este vasto sistema universal. El término universo adquiere un nuevo significado cuando consideramos que todos formamos parte de una unidad en constante evolución. Las similitudes entre la red neurona del cerebro y la red cósmica de galaxias plantean una fascinante perspectiva. Aunque no sugerimos que el universo sea un cerebro gigante, ni que nuestro cerebro sea un universo en miniatura, es innegable que ambos sistemas comparten una dinámica intrigante. Aproximadamente el 30% de sus masas consisten en galaxias y neuronas, y en ambos casos se organizan en filamentos, nodos y espacios vacíos. Además, en ambos sistemas, aproximadamente el 70% de la distribución de masa o energía está compuesta por elementos que aparentemente tienen un papel pasivo. En el cerebro se encuentra el agua, mientras que en el universo observable, la misteriosa energía oscura desempeña un papel similar. Este descubrimiento desafía nuestra percepción del cosmos y nos invita a considerar que de alguna manera todo está conectado. Nuestras acciones, incluso las más insignificantes, pueden tener un impacto en el universo a gran escala. Esta idea refuerza la noción de que el universo es un sistema en constante evolución, en el que cada parte contribuye a todo. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido toda esta controversia? Déjanos tus comentarios, dale pulgar arriba y asegúrate de ver todos los vídeos que nuestro canal ha preparado especialmente para ti.